San Julián el hospitalario. Julián nació en una familia noble. Descubrió que lo habían maldecido para que matase a sus propios padres. Así que huyó de casa e intentó evitar su destino. Sus padres fueron a buscarlo y, tras muchos años, lo encontraron. Sin embargo, Julián no estaba en casa y su esposa lo recibió y les dejó dormir en su cama. Cuando volvió Julián, pensó que había pillado a su esposa y su amante en la cama y los mató a los dos. Posteriormente, Julián abrió un hostal para viajantes y dedicó su vida a ayudar a los más necesitados para exculpar sus pecados.